hola chicos bienvenidos a un vídeo de una colaboración de shane vale bueno pues vamos a ello voy a subir un poco la cámara vamos a coger tenemos un paquete tenemos otro paquete vamos a abrir los dos paquetes primero el pequeño vale chicos y voy a hacer parones parones vamos a abrir esta tenemos aquí uno dos tres y cuatro aquí lo mismo seguimos cinco seis siete y ocho muy bien vamos con el primer pues a ver un mono un mono uno con un papel bueno es una tarjetilla vale esto me lo pongo en plan en directo vale para que lo veáis en directo en el vídeo para que lo sea otoño otoño muy contento muy contento bueno aquí tenemos con sus bolsillos es muy bonito vamos a hacer un tiktok con esto puesto vale pues después de este vamos a ver tengo una cara a esperar a ver a ver vale es un mono es un mono como veis es muy alto vamos a ver como nos queda un momentito y ya nos volvemos bueno como veis aquí está el segundo look es un mono en plan para con sus bolsillas vale me gusta es así con un sujetador es muy bonito me gusta seguimos ahora vuelvo bueno chicos pues ahora vamos a por el tercer tercera vale vale uy que será que será que será bueno pues aquí tenemos un top un top para hacer gimnasio vamos a abrir este que lo he visto antes vale la quinta prende que va tan cual tan cual con el conjunto no hay no sé un tan agustamente así que vamos a ello vale aquí tenemos el conjunto vale listo pues ahora vamos a hacer unas fotos buenas chicos seguimos con la colaboración vamos a ver qué es esto quiero ver así ay qué bonito esto es muy grande bueno vamos a hasta que no se ve nos vamos en directo qué hubiera sido tantas te hubiera conocido seguramente te hubiera estar amando hasta contigo un momentito bueno a por si me queda bien igual voy a coger un poco vamos a mirar que tenía sacado más que bien ha sido bueno me gusta más es muy abierto y no sé más muy bien me gusta mucho espera pues espera niki que la lío es que estoy intentando meter ahora ahí perdonaré por donde está bronza y tan mal no así en plan en plan niki vale pues así es la cosa lo que se hace es cortar con tijeras perfecto y nada chicos os me despido un momento y ahora seguimos vale chicos pues vamos a por el siguiente qué será qué será oh es un niki oh me encanta sí es que hasta lo cogí me encanta it's okay to not be okay just don't give up lo vi y dije a mí ahora mismo a ver lo ponemos con el pantalón que tenemos vale pues aquí tenemos el niki vale el conjunto así ya no además el pantalón está muy bueno me gusta es cierto bueno por siguiente look vale a ver estoy parada para el último que me encanta a ver esto que es para que termine ya con el look vale es el séptimo que es una casa rura también como la otra que hemos visto al principio bueno y pues para que veáis el conjunto lo voy a poner aquí veáis para cuando es otoño por eso estoy bien el más es alto llega hasta las rodillas seguimos seguimos nada que guay me encanta vale besitos ahora bueno chicos este es el último vídeo para que veáis lo que hemos hecho es que mola mola o sea bueno para lo último deja lo mejor y nada pues aquí tenemos elegir este super hiper mega vestido ahora mismo os lo voy a enseñar a correr con mi queda un momentito chicos vale chicos pues esto es un pantalón vale el vestido no es es como un pantalón campana vale que me encantó y dije pa mi porque es tan bonito le tendré que decir a mi abuela que me coja los bajos como soy una medio metro pues nada chicos esto ha sido por hoy las cositas bueno pues gracias por ver los vídeos y nada muchos besitos un 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 a un un un